Hola, hoy te voy a enseñar cómo funciona la app de WorldKin, la WorldApp. Bueno, este video va a ser un video un poquito diferente, entonces vamos a explicarles qué es lo que se compone aquí en el app. Aquí en el apartado de cartera vemos las únicas criptomonedas que acepta esta aplicación y vamos aquí en el apartado comprar, vamos a poder comprar, en el apartado de enviar, vamos a poder enviar criptomonedas a otras personas que tengan la red WorldKin y vamos a poder también recibir estas criptomonedas. Antes que damos en más vamos a poder vender, vamos a poder estar con WorldPay, pagar a otras personas, otra vez aquí nos he respondido de más, vamos a poder retirar ese dinero que tenemos, lo vamos a poder retirar a otras exchanges o una transferencia bancaria, también lo vamos a poder hacer. Y bueno, aquí luego en medio está la opción de Word, que está red, aquí nos da un poquito de información sobre la propiedad de las personas que tienen activos de este WorldKin. Vemos aquí todo el fondo que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí nos está la app WorldKin. Vamos a poder cobrar los bonos. Aquí también está una App Store, que es un, pues como cualquier App Store, es como una, es descargar aplicaciones dentro de la aplicación. Aquí vamos a poder ver todas estas aplicaciones, donaciones, cargas de teléfono, Orp, o sea, jueguitos, etcétera. Vamos a poder ver muchas aplicaciones de esto. Y por ejemplo aquí yo descargo esta y vamos a, y aquí está la Orp App. Y vamos a ver aquí otras, este, muchas aplicaciones que hay aquí. Ahora si nos vamos a WordID, aquí tenemos información de nuestra cuenta, si estamos verificados, etcétera, etcétera. Entonces aquí es todo esto, lo que compone. Esperemos que este video les haya gustado y les haya sido de utilidad.